Música Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 13 del Dead Island Y ya sabéis, si visteis el anterior vídeo, que antes de poder continuar con la historia principal Tengo que continuar, pero antes de poder continuar con la historia principal, ya lo visteis en el anterior Que por huevos tengo que subirles de nivel a mis compañeros, porque si no la próxima misión principal Que sea de defender un refugio, como fue el caso del anterior vídeo en este, me los van a matar Entonces antes de empezar esas misiones, vamos a entrar aquí, a terminar, representa la misión anterior La que hicimos en el anterior vídeo, voy a coger una nueva, no es exacto, pero yo voy a hablar con él Que aparte este, me tiene que dar una pistolita, mira Pistolita apresurado, pero no tiene muy buena pinta, más estoy lleno A ver, pues espérate, le vendo a esta algo Que además necesito vender para poder repararme Mazo, fuera Tubería oxidada Nivel requerido ninguno, que sea esto, fuera Eh, espera, espera Eh, sí, este fuera también Este, fuera también Cuchillo quebradizo también, ¿pa' qué quiero yo un cuchillo que se quiebra? ¿Pa' qué? Ahora me llevo la pipa de este hombre Y con el que tengo que hablar Es con este Bueno, pues ya que estamos, como he dicho, hablamos No hay ánimo que valga No sabemos lo que está ahí, así que estén cuidadosos Vamos a mantener contacto Voy a reportar si cualquier cosa viene Buena suerte Los túneles Pero bueno, como os digo De momento no la voy a empezar Pero ya ha hecho bien en cogerla porque me ha dado experiencia Pero como os digo, no la voy a empezar porque Es lo que me pasó en el anterior vídeo Que estuvieron a punto de morir todos mis compañeros Porque no tenían casi nada de nivel A ver, vamos a reparar ahora que tengo dinero Joder Hostia, ¿habéis visto que había un corte que se ha empezado a abrir? Lo del diario Lo del Sálvame Hostia puta Porque tengo puesto Tenía puesto Telecinco antes Estaba yendo las noticias antes de empezar a grabar Y se me ha olvidado cerrarlo Y ha justo ahora empezado el Sálvame Y se ha oído un poco Pero bueno, no pasa nada Mira, ya está Reparada Esto no me llega para reparar nada más Así que Me tendré que conformar con lo que tengo Bombas buenas ahí Madre mía Este refugio es la polla Este refugio es mejor que el otro Porque en este refugio Siempre que Que cargas la partida y sales aquí Ahí hay un par de armas Para poder venderlas y sacar dinero Luego ahí hay botiquines Y en el otro lado ya habéis visto También siempre hay botiquines Bueno, entonces vamos a ver Misiones Yo que sé Me pongo Esta misma Y no me marca donde es Porque le tengo que dar pegamento a esta mujer Pero Todavía no tengo suficiente No hay ninguna que pueda Que tenga que ir a hacerla No, no parece Es que claro La cosa sería darse vueltas por el mapa Y ir buscando lo que me piden Dale tres alambres Dale tres soplentes Dale ocho merceros Claro, es que lo suyo No hay ninguna que pueda Que pueda hacer directamente Bueno, pues entonces Voy a seguir Haciendo secundarias Vale Que A ver No, el Hudson Es donde Vale, no Esta es la que tengo a media Esta aún no puedo terminarla Genero terror Este mismo Vamos a hacer unas pocas secundarias Porque Así Pues aprovecho Y voy buscando A ver si Tengo suerte Y encuentro algo De lo que necesito Vamos a coger la barca Así que mejor Que por el agüita Ya sabéis Que me revienta Ey, mi barca Pero anda Yo pensaba Que podría Ay, si no la puedo sacar de aquí Yo pensaba Que podría hacer Alguna misión Y ya veo que no Porque todas son de estas De que tienes que buscar cosas Así que por lo tanto Voy a hacer las misiones secundarias Como os digo Pero Me entretendré a buscar Que buscaré un poco más Porque claro Como os dije al principio No buscaba gran cosa Para que no os rayarais Y no No estuvierais todo el rato Viendo como Oye tío Pero como voy para allí Ah, que tiene que ser Por donde me estaba yendo antes Joder Pues Voy a cortar Y cuando esté allí Sigo Lo que os digo Que es eso Que no quería No quería Grabar O sea No quería Buscar en todos lados Porque si no hubiese sido Un rayazo Para vosotros Una rayada Entonces pues En este si que Tenía que buscar un poco más Si quiero subirlos de nivel Bueno Que eso Que corto Que si no me enrollo Aquí como una persiana Vale Ya estoy aquí en el sitio Deciros que de camino He aprovechado He matado a todos Los zombies Que me he encontrado Todo el que me he encontrado Lo he ido matando Para que Pues saber si encuentro Algún objeto De los que tengo que usar Para subirlos de nivel A ver Si tengo un poco de suerte Y de los objetos Que voy encontrando Pues es eso Los puedo usar Para subir de nivel A los tíos A ver Y ahora que Encuentro una cámara Y una batería Para de Va vale Si este es el El del cine Que quería Si os acordáis La cámara Hacer una película Y no se que más Mira Eso seguro que es bueno A ver Hay zombies Qué raro Mira De hecho Justamente Tenía que ir por aquí Hala Aquí detrás No hay nada ¿Se puede entrar por aquí? No No pero supongo Que ya tenía que salir Por aquí Para activar eso Ya Imagino Para luego poder abrir La otra puerta A ver Si porque además Ahora se apara la electricidad Entonces ahora abro Uy casi lo hago en medio Entonces ahora abro la puerta Agua Fiestas No quiero dinero ahora Ahora quiero otras cosas Vale La cámara Y necesitábamos algo más Que luego también En teoría Hay que buscar a sus amigos O sus amigos No hace falta ni buscarlos A lo mejor son estos Mira Garras débil Esto es lo que falta ¿No? Si Ah no Eso es algo bueno también Pero Pero no es lo que falta Bueno pues vamos a abrir Esta puerta A ver Yehey Yehey Mira en medio Ahí está Hostia Que aquí si que están Y ¿Por qué? Me han puesto las garras Venga Dios Dios Es que ¿Por qué? ¿Por qué me coge un arma Y me la selecciona directamente? No 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 Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Me cago en Dios ¿Para qué me haces esto? ¿Juego? ¿Para qué? Vamos a sacar la mía Buena Ok Ah no Está aquí Eh no Voy al revés Oh no 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 Que revés Ni que nada Ya voy bien Músicos de puta Toma Ah no Ya decía yo que me había equivocado Esto Esto no es No nos haremos esta Venga hombre Ahora también Mientras no grababa Me compro una habilidad Que es que Cuando doy críticos Me recupero vida Entonces eso me va a ir muy bien Porque doy bastante crítico ¿Veis? Me han pegado pero No me han quitado nada de vida Porque la he ido recuperando A ver Y mi puta arma ¿Por qué coño me la han quitado? Es que míralo Está aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Quita las garras estas roñosas Mi super arma Es que ¿Por qué me la quitan? Vale a ver Eh Teníamos que buscar Algo más Pero no me acuerdo De lo que era Estará aquí Batería Justo La batería de la cámara Vale Pues ya está Mira Otra misión completada Bien Bien Perfecto Y nada Ahora Simplemente hay que salir de aquí Y irse la a llevar O ir a hacer otra Y ya se la iré a llevar Porque esta ya está terminada A ver si Si no está muy lejos Lo hago ahora directo Y si no Empezaré otra A ver si Si está cerquita A ver A ver ¿Dónde está? Venga Carga 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 Venga ¿Por qué soy el único que está haciendo esto? A ver ¿A cuánto está? 138 Vale Está No ¿Por qué me ha Genero terror Hombre ¿Por qué me ha quitado la misión? No Está aquí al lado Así es una polla Está a 200 metros Pero bueno A ver Mapa Ya se la llevaré Porque Aquí de abajo Que me estuve fijando el otro día ¿Veis? Aquí tengo uno que puedo completar Así que voy a cortar Hasta que llegue allí Y voy a completar este de aquí A ver que A ver cuál es A ver qué misión es Al menos así Voy completando alguna Eso Aunque ahora vuelvo En este juego no me da si corto veces Leche Pues resulta que he hecho muy bien En venirme a la playa Porque como veis Justo aquí Tenemos una misión Que tenía ya acogida ¿Veis? Regalo del cielo Esta ya justamente Pues ya la La tenía acogida Y También de camino Pues he tenido Un poco de suerte Y he encontrado objetos De los que necesito Y se me ha desbloqueado Para llevarle Una misión a este también Entonces Ahora se la llevaremos a ese Se la llevaremos al otro Que hay aquí A la que termine ahora La misión esta Y a ver si consigo Hacer alguna más Al menos Pues mira Al menos ya haremos dos Que algo es algo Menos es nada A ver Sube ¿No puedes saltar por aquí? Qué puta mierda Qué puta mierda Voy a dar toda la vuelta Sube va A ver Y aparte Bueno pues claro Ahora en esta ocasión He buscado He buscado Por todos los sitios Como os decía He buscado en todos lados Mientras no grababa Entonces pues claro Al estar grabando En todos lados Ahí Estar buscando Por todas partes Toma ya Ya está Al estar buscando Por todas partes He encontrado objetos Como os he dicho Al menos así Ya tenemos dos A ver si Luego de camino Para allí Buscaré también Iré por otro lado Intentaré buscar también Y a ver si consigo Desbloquear otra Otra misión Ok ¿Dónde vas tú? ¿Eh? ¿Dónde vas? Toma 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 mira Nivel 8 Ahora tienen que ser La polla A ver ¿Por dónde vienen Aquellos de allí? Pues vamos A por ellos Toma Joder Me estoy quemando Por culpa del otro Es una de las cosas Que no me gusta Siempre me acabo quemando yo Poco pero Me acabo quemando Me ha tirado Joder puta Te arrepentirás Ahora Eh Aquí viene otro Por detrás Mutilado A ver Tiene que ser Mira ahí está Vale perfecto A ver voy a cortar Un momento Que me han picado El timbre Vale ya he encontrado La última He aprovechado Ya que he tenido que cortar Pues me he venido aquí Directamente al sitio A coger la última Y me he encontrado La vara esta Que es de las amarillas De las buenas buenas Y Y parece que va bastante bien El valor era 2400 Cuando llegue al Campamento Intentaré ponerle algo bueno Y mejorarla Y también comentaros Que veis Sale aquí Esto no sé si me pasará Más veces Sale aquí una mano De las que como que Tengo que coger algo aquí Pero no No hay nada A no ser que haya una cueva O algo Pero yo he estado mirando un poco Y no he visto nada Bueno vamos a ver El de la playa Como veis Ya no me sale Tampoco No he ido a hacerlo Y no me sale Así que Seguramente Era porque Alguna de las piezas Que tenía que coger Estaba ahí Los que veis Ahora sale ese Pero Solo sale ese Con la plumita No hay ninguno más A ver O sea con la pluma Con eso del mensaje Dale tres muestros De algas Cueva Arenosa No sé qué Vale pues Entonces las manitas Esas son las cosas Que tengo que coger Y ya me están diciendo Que aquí tiene que haber Una alga Entonces Pero no 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 Nada de nada Aquí no hay algas Tío ¿Qué me estás contando? Es que no hay Ningún sitio A no ser que Tenga que dar una vuelta Por aquí Y buscarlas Y buscarlas Pero que va Que va Mira Bueno mira Ah no Esto es un cuchillo Que va Que va Y aquí no hay forma De entrar Ni nada Pues entonces No tengo ni idea De por qué Me marca eso Ahí Y luego resulta Que al lado No hay nada No tengo ni idea La verdad Bueno Ah mira No sé si esto Me hacía falta Pero Lo he encontrado Más a delfa De esta Dame Dame a delfa De esta Anda O sea que En estas mierdas También se puede buscar A ver Si hay suerte Me encuentro una alga Pero no No parece Que vaya a tener Esa suerte Mira Estas son algas No No Y si lo son No las puedo coger Joder Pues Nada Voy a volver A cortar A ver Si voy Para allí Y Le devuelvo La misión a ese Por lo menos Al menos Una Algo Algo Salgo Una Si lo conseguí Hacer Al menos Que está aquí Arrazadera Bueno Al menos También Voy encontrando Cosas Que supongo Que servirán Para uno O para otro Pero si Voy a cortar Que va a ser Lo mejor Y cuando llegue Allí Pues sigo Vale Me ha costado Un poquito Pero he conseguido Llegar al final Al campamento He aprovechado Y antes de empezar A grabar Me he reparado La vara Y me la he mejorado Y me he puesto El modo de fuego líquido Que como veis Bueno Se ve poco Pero le he puesto Fuego en las puntas En cada punta Y la verdad es que está muy bien Porque la vara esta Ataca muy muy rápido A ver Entonces vamos a completar Esta Buena No está malo Un mazo dañino Y me da otra Pero antes A este le puedo dar Tres alambres Así que vamos a dárselos Perfecto De Trevor Pues mira Ha subido a nivel 1 A ver Que tiene este hombre Mira este tiene las pesadas Pues las pesadas Son las que me convencen a mi Las pesadas Y las de Las armas blancas Esa es la boya Vale Pues vamos a coger La misión esta También Ahora representa Que estamos mejorando La Ves Si Cocina de campañas Estamos mejorando La comida del campamento Al final el campamento Se va a estar mejor aquí Que en su propia casa Macho Llevo las latas de comida Ya las tengo Toma Ahí tienes Ah vale Esto Ah Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que este es como De los analgésicos Toma 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 Más latas de comida Toma Y me da 18.000 de experiencias Estamos locos Toma Latas de comida Toma Latas de comida Además Tenía un montón Porque claro De esto Del tiempo Que Que llevo jugando Pues tenía un cojón Buah No se cuantos niveles Habré subido Pero tengo que subir bastante ¿Solo uno? Ah bueno Porque Fuah Ahora ya te pide un montón Para subir, pero bueno Joder, la zona de más y más Si, hombre, y tanto, y tanto Este me interesa, trae para acá Vale, bien Perfecto, perfecto A ver, voy a mirar cuanto llevo porque La verdad es que he hecho tantos cortes Que estoy muy perdido y no se cuanto llevo Aprovechando que De esto que he cortado, pues ya me he seleccionado Una misión, que me he seleccionado Esta de proximidad Y pues como veis justamente Tengo que desactivar unas bombas Que ya he encontrado la primera y estoy justo delante Hey Ah no, es comida lo que tengo que encontrar Ah, vale, vale, parecían bombas Tío Pero no, no, es comida lo que tengo que encontrar Vale, guay Llevo el machete que luego lo venderemos Y estoy cansado ya de cortar En este vídeo, pero bueno, es lo que hay Tengo que volver a cortar porque como veis Los objetivos están muy separados Los unos de los otros Así que me toca volver a cortar hasta que consiga llegar al otro Así que ahora vuelvo Ale, ya tenemos la segunda caja Pero ya ves tú, es que joder, en verdad Me voy a cansar de cortar, ya lo digo de verdad Porque ahora voy a tener que cortar otra vez Porque ya veis que está a 400 metros la siguiente Así que es lo que toca, cortar otra vez Madre mía, no va a haber cortes en este vídeo La virgen Después de un cojón de rato Por fin he conseguido llegar a la última Ahora que ya estuve, ahora voy a tener que volver a cortar Ah, estos Eh, me han estafado Aquí no hay nada Eh, pues eso Como iba diciendo, seguramente voy a tener que cortar Porque claro, ahora tendría que volver A llevarle las cosas Oye, pero que me han estafado De verdad que no hay nada Eh, ¿qué pasa? Porque es la última caja, no hay nada Eso es lo que significa Tiene que haber otra caja Pero no, si tampoco la zona ya se termina aquí Tiene que ser esa Pero no había nada No lo entiendo Entonces, ¿qué? ¿Puede ser que esté dentro de la caravana? Es que no sé Tiene que estar por aquí, eso sí, eso está claro Cazador de tesoros O allí en el techo de aquella A lo mejor, es que yo qué sé La verdad no tengo ni idea Donde pueden haberme metido La última Me están tomando el pelo Dice, lo enviamos allí Que no hay nada A lo mejor estos son fallos Espero que no Eh, porque no hay cosas dentro de la caja A ver Vamos a ver si puedo subir Aquí encima Que aquí hay cosas No sé si será lo que tengo que coger Pero cosas hay Vale, sí que se puede Pero tiene que ser desde el otro lado Joder Es que tampoco sé si... No sé, es que tendría que estar dentro de la caja Pero bueno Mal estafado Mal estafado Mira, aquí hay más cosas Dinerito fresco Gentuza Me envían aquí Y no hay nada ¡Hop! A no ser Que sea el pedazo de cajote este Supongo que sí Que será esto Abrir Ahí está, es esto Alimentos y granadas a punta para Vale, pero justamente es lo que he dicho Karate Me toca cortar otra vez Porque vamos Los suministros hay que llevarlos a 300 metracos Así que es lo que hay Otro corte Porque como veis Me acabo de encontrar una misión Así que vamos a cogerla Y tendré que pegar otro corte La verdad es que este vídeo Ya cogeré Y cuando termine de entregar la misión Lo dejaré ya Porque si no es que voy a llevar un montón de cortes Ah, si este es el de la cámara Ah, ya ves, ya ves Este es el de la cámara Claro que sí De puta madre Pues mira Me lo he encontrado de camino Mira, sube de nivel de lujo, chaval Y me da un puño americano de bronce fuerte No podría ser de uno, cabrón No podría ser de uno Vale Ahora tengo que volver a seleccionar La otra misión, supongo Sí, proximidad Tengo que volver a seleccionarla Y volver a cortar Como os he dicho Ahora vuelvo Pues ya está Ya he llegado aquí A la anilla Esta Como coño se le diga a esta tía Ahí vamos a entregarle los alimentos Se podrán quejar Madre mía Soy el dios salvador De esta puta isla El puto salvador A ver Una hacha de leñador Grande Pero no No me convence O sea, me la voy a llevar Bueno, sí No sé yo si me la voy a llevar Me la voy a llevar Para venderla Porque tiene bastante valor Pero ya sabéis Que a mí Las que van Las que sí que quitan mucho daño Pero no me gusta Que sean tan lentas A la hora de atacar A ver Martillo Que se endeble Fuera Claramente Y me llevo el otro Que vale más Además A ver cuánto le va el martillo Joder 300 1100 Claro que sí Me llevo este Vale Y ya que estamos Pues antes de terminar Vamos a cogerle la misión De esta forma A lo mejor también Los subo de nivel A mi equipo No te extrañes Porque les estoy consiguiendo comida En teoría Si Si Oh mierda No Lo tengo pipa La he vendido Bueno A lo mejor Tengo que encontrar Una especial En el sitio Donde me está diciendo Que te digo que sí Claro que sí Hombre ¿Cuándo he dicho yo? Mira Y me da un nuevo mod Que además Tiene pinta de ser Bastante bueno Joder Guay 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 Pues nada Este Hemos hecho bastantes cosas No he hecho exactamente Lo que yo quería Porque Ah mira Luego ya podré hacer otro aquí Llevaré tres de comida Amigo Pues bueno Esto Lo haré ahora sin grabar Esto ya Porque a esto ya sabéis Lo que es Que se lo voy a dar Y va a subir un poco de nivel Pues nada Que eso ya lo dejaré aquí Al final Mira con la tontería He conseguido hacer Dos de estos Y bastantes misiones secundarias Con la tontería No está nada mal Bueno si os ha gustado Like y favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!